...y además han creado un proyecto lector de centro con presencia de la programación general normal, mostrando fundamentalmente el camino a través de la organización de numerosas actividades, de las cuales nos va a contar el mundo. Y ese proyecto lector se hizo realidad y se recogen actividades en tres grandes bloques. Las actividades generales del centro, especialmente una que ellos le llaman la hora de leer, porque es interesantísima. El segundo bloque serían las actividades de la biblioteca y el tercer bloque las actividades de los distintos departamentos incluidas en la programación general del centro. Bien, el Benito ha venido en realidad a contarnos cómo la información que está en la biblioteca se convierte en conocimiento, o se transforma en conocimiento. Benito, buenas tardes, comenta con la pregunta. Hola, buenas tardes. Voy a empezar a poner la venda antes que la herida. A pedir perdón primero por el pánico escénico y también por este castellano mío tan perfecto. Bueno, no sé si saco todo esto un poco. Voy a dejarles ir muy rápido porque he tenido que hacer una selección un poco en función de lo que se pedía para estas jornadas. Y entonces voy a mostraros una pequeña parte de la historia de nuestra biblioteca y cómo, a partir de pequeños juegos como la lectura, fuimos evolucionando hacia este proyecto de centro, un proyecto lector de centro, ya definitivo, consensuado, aprobado en claustro, incluido la programación general anual, porque lo que no está escrito no existe. Voy a empezar, voy a tratar de ser muy rápido, por el principio. Cuando decidimos entrar en la biblioteca unas cuantas personas por culpa de o gracias a nuestros hijos, a los que de repente vimos leyendo cosas que en los institutos no se leían. Nos encontramos con que la biblioteca de nuestro centro era una biblioteca, era un almacén de libros, ya he visto por aquí la foto, y nuestra primera intención fue convertirla en una biblioteca dinámica. Para que os hagáis una idea, la biblioteca está dividida en dos salas y en una sala estaban los libros, con una señora que despachaba libros con una ventanilla. Nos propusimos hacer un proyecto para dinamizar la biblioteca, sacar los libros a la luz, sacarles la oportunidad y empezamos a inventar actividades siempre, siempre de carácter voluntario y esto es importante resaltarlo desde el principio. Todo lo que proponemos desde la biblioteca es voluntario. Nuestra primera idea era ¿quién está en la biblioteca? Hicimos un análisis de los préstamos que se hacían y en el año 2004 se hicieron 200 y poquitos préstamos y de los cuales 190 y algo eran lecturas obligatorias. Triste. Nosotros que teníamos hijos lectores sabíamos que los lectores existen y que por lo tanto había que sacarlos a la luz. Entonces ahí va esa primera idea. Hay que darle protagonismo a los lectores. La vida de los centros tiene que girar en torno a los alumnos que leen, que trabajan, que investigan, incluso que sacan buenas notas, pero también los que sacan buenas notas, pero están dispuestos a colaborar. Y nuestra primera norma fue expulsar de la biblioteca a los expulsados del aula. ¿Qué más le gustó a todo el mundo? A ver si no va a funcionar esto. Bien. Voy a comentar sobre esta actividad porque creo que fue el hilo conductor durante cuatro años y a todos los demás libros. La primera actividad de carácter sistemático que hicimos fue una actividad que se llama el libro del mes. Ya veis, un título originalísimo. Era una actividad de lectura en la que nosotros proponíamos un libro, de estos libros que les gustan a nuestros hijos, y nadie tenía que apuntarse en el concurso. Nosotros comprobábamos seis o ocho o diez ejemplares, estaban en la biblioteca, hacíamos los carteles, con los carteles solo no llegaban, porque los carteles no los leen los profesores, y entonces somos muy pesados y vamos por las aulas a explicar en qué consiste la actividad. Y el que quiera, al cabo de un mes, que realmente es un mes y medio, bueno, porque queremos que leamos los libros, se presenta en la biblioteca y contesta a un cuestionario. ¿Qué clase de cuestionario? Porque esto me lo preguntan muchas veces. Pues bien, lo más alejado posible de las preguntas del aula. ¿Por qué? El cuestionario no es un fin, el fin es que lean el libro. Y que los demás vean que hay gente que viene a la biblioteca a coger libros para leer por placer. Entonces, bueno, pues un cuestionario tipo los concursos de televisión para enganchar un poco y mover a los lectores hacia la biblioteca. Poco a poco fuimos haciendo en torno a esta escuela. Quien más preguntas acierta tiene más puntos. Evidentemente, los puntos se dan premio. Premio, un diploma, que se cuelga en los pasillos del instituto, y un libro o un disco a elegir. Sorprendentemente, de los 20 libros del mes que hicimos, 17 premios fueron libros. 17 premios fueron libros. Además, no tienes la obligación de concursar todos los meses. Puedes acumular los puntos y al final del curso hay un lector del año, que también lleva grandes premios, como decimos nosotros. Alrededor de esta actividad fuimos creando otras, como un concurso de ilustraciones. Es decir, sabíamos que había niños, niños y niñas, que no les gusta mucho leer, pero sí les gusta dibujar, y entonces les proponíamos leer el libro y hacer una ilustración sobre el libro. Ilustraciones con las que decoramos la biblioteca, por supuesto, que tenemos que ver a lo que hay. Fuimos inventando juegos porque veíamos que cuando esto tenía una dinámica más potente, queríamos fomentar la lectura de otros libros, además, y montamos esto que se llama la biblioteca del chocolate, o la biblioteca enigmática, pues una vitrina especial con llave, la única, con los libros especiales. Y dentro, pues pusimos, como en Sagli, la fábrica del chocolate, cinco billetes dorados, el que encuentra un billete dorado dentro del libro, y demuestre que se le dio el libro, se llevará un gran premio. Bueno, los libros vuelan, solo se los leen, seguramente, los que encuentran los billetes dorados, ¿no? Pero, pues, cinco libros más se leen. Bueno, otras veces, otros meses, pues lo grabamos con unos vídeos, por ejemplo, cuando empezó lo del niño en el pijama de rayas, hicimos, preparamos con los chicos del club de lectura unos vídeos sobre el auge del nazismo, los campos de concentración, pero contado por ellos, porque lo que les pedimos es, tenéis que explicarles esto a los del primer ciclo de Badesco. Y entonces, preparamos los vídeos con sus palabras. Y cuando hicimos el libro del mes con el niño en el pijama de rayas, no nos llegó la biblioteca para coger a todos los concursantes. Vimos que hay cosas que se pueden hacer para recitar a la lectura. Bien, bien, otras cosas que hacemos, que nos demos cuenta que funcionan y gustan y que en muchos centros se tienen miedo a hacer, son las lecturas públicas. Preparar lecturas de poesía, lecturas de relatos, y escoger un día, esto es una efeméride, esto es el que tenemos por ahí, el día de la poesía, y llevarnos a la biblioteca y que lea, con sus lecturas escogidas por ellos, voluntarias. Y nos sorprendió la primera vez, la primera vez hicimos una lectura pública de poemas de amor, porque habíamos convocado un certamen de cartas de amor. Y durante una semana, los libros de poesía volaron. Es cierto, la única semana del año que volaron. Y entonces, al final del curso, cuando hicimos la ficha de evaluación, fue la lectura pública que consistía en que este que está aquí, estaba en la puerta de la biblioteca con un libro de poesía de mano, leyendo, y el que pasaba se paraba hoy, pues fue una de las actividades más valoradas. Para nosotros nos pareció sorprendente, y desde aquel momento decidimos hacer lecturas públicas. Bien, aquí os voy a enseñar unos tantos carteles de los que hacíamos para los libros del mes. Os voy a pasar muy rápido. Bueno, esto fue un boom en su momento, ahora ya pasó de moda, pero porque es que el libro estuvo durante cuatro años siendo el libro más prestado en el instituto, porque funcionaba en la boca oreja, e incluso la profesora de lección lo llevó a sus clases. En la primera vez tuvimos a Fernando Galana, bueno, ya no os voy a hablar de los autores, porque cada año, después de preparar los libros, acuden los autores, y charlamos con ellos, con los chicos de lectura, también con algún profesor que se presta para preparar en sus auras el libro, y nos reunimos en la biblioteca y tenemos una conversación con los lectores muy animada. Con Agustín Fernández Paz, que también estuvimos, ahí me pasé, para que vieseis lo de la biblioteca de Xopalante, que era una tontería, atrás, atrás, esta era la biblioteca de Xopalante, y se vació, se vació, bien, por cierto, es obvio que leemos mucho más en gallego que en castellano, tenemos, no es este el caso, que es un libro que oficemos en gallego en castellano, pero tenemos la facilidad de contactar con los autores gallegos, entonces, leemos y trabajamos un poco también con nuestra lectura. Todos los años, el último libro del mes, del año, era siempre un libro clásico, y acompañado de otras cosas, que os voy a enseñar más adelante, por ejemplo, aquí el libro clásico que escogimos para finalizar el curso, fue, Viaja al Centro de la Tierra, porque, estábamos con una exposición sobre Julio Verne, una exposición, y una olimpiada alrededor de esa exposición, de la que os voy a hablar después, bueno, Jorge Sierra y Fabra, Ineludible, también, bueno, pues con esto, con estos libros del mes, observamos a un grupo de alumnos, que participaban siempre, y un buen día, corrigiéndolas, porque siempre nos reunimos para decirle, donde fallaban las respuestas, me dijeron, ¿y por qué no quedamos un poquito más, y hablamos del libro? Y así, con esta tontería, nació el club de lectura, y, para los mayores, para poder, escoger unos libros, para un club de lectura de pequeños, y otros para los mayores, seguimos con, el libro del mes, pero a lo mes, el libro del trimestre, unos libros más gordos, que escogían ellos, porque estaba en el bachillerato, decían, y quería seguir participando, pero claro, un libro cada mes, era mucho, porque el bachillerato absorbe, pues nada, libro del trimestre. Y así empezamos, el club de lectura, con seis alumnos, con seis alumnos, ahora, pues hay 50, ahora somos 52, y cuatro profesores, dividíos el dos clubes de lectura, y que esto, aquí me voy a explicar más, ya veis que, lo que hacemos con el poder de lectura, porque esto lo voy a contar después, es, escogemos un libro, entre todos, o una temática, de la cual sale un libro, y ponemos una fecha, para reunirlos, no es más, que una reunión, de gente, que se leyó el mismo libro, y un día, se reúnen, y charlan, sobre ese libro. ¿Y cómo lo hacemos? Los lunes, tenemos clase por la mañana, y por la tarde, y entonces, al acabar las clases de la mañana, los del club de lectura, nos quedamos en la biblioteca, comemos en la biblioteca, hablamos del libro, de la vida, de lo divino, de lo humano, de la religión, del sexo, de estos temas, que me interesan a los chavales. Bien, este es uno de los libros, de lectura, que fue también, el primer trimestre, un libro feliz. Bien, paralelamente a todo esto, los profesores, nos ven, los chicos, les comentan cosas en clase, los profesores, y, hay profesores, que quieren hacer cosas, y, una profesora, me viene preguntando, yo quería hacer algo en la biblioteca, pero no sé lo que, y, mira, tenemos ahí un libro, de fechas y centrares, que está muerto de risa, se titula, Diario de la Franca, podíamos hacer algo, porque estábamos, todo el 60, de un aniversario, en el final de la guerra, o no sé qué, podíamos hacer algo, acerca de esto, y, bueno, digo, iniciativos de profesorado, pues este proyecto, del Diario de la Franca, que finalmente trabajó, una profesora, para la biblioteca, iniciativas de alumnado, cuando nos ayudan, a hacer, vídeos, para promocionar, el primer mes, ¿cómo hacemos con los vídeos? Pues cuando reunimos, pues vídeos, como para media hora, hablamos con el jefe de estudios, oye, tal día, podríamos bajar a los grupos, de primero, una hora a la biblioteca, para que veamos los vídeos, y lo organizamos, siempre contamos, por la colaboración, del equipo directivo, indudablemente, y aquí tenéis, bueno, aquí era el carter anunciador, bueno, luego esto del Diario de la Franca, hicieron, yo si supiese, tal vez, iba a tener que hablar de esto, habría guardado algo, solo conservo un PowerPoint, que os voy a poner un trocito, hicieron varios PowerPoints, hicieron lecturas públicas, de fragmentos de Diario de la Franca, con proyección de trozos, de la película de Diario de la Franca, un libro sobre, un PowerPoint sobre los campos de concentración, había algunos que no resistían, la lectura, porque algunos recuerdo, que ponía que Hitler murió, en los años 60, de alguna de estas teorías, de la conspiración, que encontré en internet, y lo puse en el trabajo, y le coló a la profesora, bien, me puse, me puse, bien, voy a, esto era para que quiseis un poco, como empezamos a trabajar, en que, que cosas hacemos ahora, en que se quedó esto de la lectura, lo del libro del mes, una vez que el club de lectura, está consolidado, y cada año tenemos más, pues el libro del mes, ya perdió un poco, su función, y lo abandonamos, evidentemente, y, tratamos con mucho cariño, con mucho cuidado, a los chicos del club de lectura, para nosotros, son los protagonistas, de la vida cultural del Instituto, porque, nos ayudan siempre, no solo, aprendiéndose, para charlar, sino que nos ayudan, a realizar lecturas públicas, hacemos lecturas por las aulas, ahora os voy a enseñar las fotos, y al final del curso, les regalamos, una ruta literaria, bien, esto es lo de la pazán, estoy yendo para atrás, sin querer, aquí, bien, cuando hacemos lecturas públicas, le pedimos a los profesores, si son lecturas por el aula, no hay ningún problema, porque si no es lectura y lectura, seleccionan, y van por las aulas, de una manera muy simple, también, hacemos top-top, nos dejan pasar, a leer 10 minutos, nos abren la puerta, y leemos 10 minutos, y nos vamos, y, cuando hacemos lecturas, en la biblioteca, para varios grupos, le pedimos a los profesores, que les ayuden, a preparar las lecturas, que van a hacer, y preparamos recitadas, bien, ¿en qué días hacemos lectura? Sabahí, que es el día de los difuntos, el día de la poesía, el día de la entrega, de los derechos humanos, el día de la paz, el día del sur, sin corba, y cuando surja, pues, nos juntamos, y leemos, hacemos recitales, recitales con autores, recitales de poesía, recitales de poesía con música, con piano, con violín, y, incluso, hemos hecho recitales, con una autora, en el que, los chicos del club de lectura, prepararon cada uno, una poesía de la autora, con un powerpoint, que traían ellos, con su música, para acompañar, el recitalo de poesía, y las lecturas por las aulas, las llamamos cariñosamente, las patrullas lectoras, las patrullas lectoras, son siempre, una patrullita, de puente de lectura, que se viene conmigo, recorriendo las aulas, bien, aquí tenéis, como preparamos, la lectura, de relatos de terror, en la biblioteca, por primera vez, le encontramos, utilidad, al hombre, espeleando, en el laboratorio, esto fue una lectura, que realizamos, el día de la poesía, acompañado, de una proyección, sobre, porque es el día, de la poesía, y del árbol, y entonces, hicimos una proyección, de una obra de la acción, con árboles, de los bosques gallegos, y, hicimos un mural, que era un árbol enorme, que le llamamos, el árbol de la poesía, donde cada uno, colgaba la poesía, que más me gustaba, y después, se leyeron estas, poesías en público, nos quedamos asombrados, de que estuvimos, cuatro horas, circulando grupos, por eso, de actos, leyendo poesías, cuatro horas, teníamos las poesías, puestas en una mesa, uno llegaba, cogía la poesía, subía y la leía, y uno, llegó y dijo, puedo cantar, y dije, o sea, hombre, sí, y subió, y cantó, a Pantera, a Dios Ríos, y los sabios, fuentes de Rosalía, y hoy, por su, este ratón, no caía. Bien, un ejemplo, el día de la poesía, en el año 2009, preparamos, entre los bibliotecarios, los versículos de la lectura, diez vídeos, powerpoint, de poemas gallegos musicados, o sea, que están, están editados, haciendo un recorrido por la, por la historia de la poesía gallega. Hicimos esas sesiones en la biblioteca, pues, cabe los autores, Martín Codas, Bernal de Guadal, Aila Azmure, es decir, los de las cantigas, franciscoaño, Rosalía, Puros, Buqueiro, Censelillo, no es veredio de la biblioteca, de la biblioteca. Esto fue un escazo, porque, después, conseguimos, que, algunos chicos y chicas, estuvieron durante un par de semanas, o que les vinieron a la biblioteca, a preguntar por estos autores. Y para nosotros, fue también emotivo, el hecho de que, al año siguiente, eligieran a Lois Pereiro, como autor homenajeado, el día de las Jotas Gallegas. un poeta fabuloso, pero yo aquí os voy a poner un pequeño toncito de uno de estos vídeos kitsch, que preparamos, como un poeta de mi pueblo, un Bernardino Braga. No lo voy a poner en el canal. No lo voy a poner en el canal. No lo voy a poner en el canal. Bueno, lo voy a parar, sin embargo, no lo acabamos hoy. Bueno, para vosotros vio esto,atha una hora de poesía el semillo ferreiro amigo de rock cosas atractivas y sobre todo lo que atrae es que lo preparan los chicos y entonces estamos curiosos de que los demás vean su creación audiovisual bien, aquí hay un ejemplo de unas lecturas públicas de la biblioteca un día de las otras gallegas con acompañamientos musicales a veces lo preparan ellos algunos leyendo en grupo todos el mismo texto, es decir esto necesita un ensayo ya veis grupos y aquí el día de las lecturas gallegas nació un grupo de gallegas y panderetas que actúa siempre en la biblioteca se pusieron ellos ese nombre no os lo voy a poner pero que sepáis que acabamos la fiesta con gallegas con bombo con panderetas y con baile bien os voy a explicar un poco más detalladamente como hicimos por ejemplo el día de las lecturas gallegas del año 2010 el autor homenajeado era Osío Lagoneira un poeta del caurel la señora del caurel del Hugo y básicamente en las aulas preparan los textos que quieren leerlo a los demás pero no es unimos a nadie el que quiera leer otros textos no tiene nada más que venir con su texto aprovechando los materiales que hacemos de otros años para ir rellenando huecos también no quiero que hayan saco roto y los profesores cada vez participan más porque por ejemplo en este año la profesora de ciencias quiso preparar textos del señor Lagoneira en el que las ciencias naturales estuviesen presentes bien aquí veis como tenemos la biblioteca en una sesión abarrotada normalmente preparamos tres o cuatro sesiones de lecturas y esto son las lecturas por las aulas pues esto fue una vez que fuimos a leer pancholillas que son villancicos pero no eran villancicos religiosos eran unas pancholillas de Celso Emilio Ferreiro esto es leyendo relatos de miedo por las aulas pero no teníamos el relato entero diez minutos nada más y al acabar bueno esto está en la biblioteca está el autor y está el libro entonces el que tiene interés viene a leer el que viene a buscarlo aquí nos gusta porque esto fue unas lectivas naviterías que hicieron con los libros que les gustan a los chicos del pude eléctrica entonces iban a leérselos a los demás bien yo también leo un supuesto o óper y como os decía estos chicos los premiamos por las rutas literarias bien básicamente para que podáis leerlo para distinguirlos para premiarlos para que los demás vean que la lectura también tiene su premio pero no solo queremos estarmos ahí evidentemente lo que nos interesa es que estos autores de los que tanto les hablamos en el Cunderectura en las clases que vean que fueron personas de carne y hueso que son personas cercanas y que hay un paisaje o una casa o unas personas que conformaron su su quehacer y su literatura es esta idea de visualizar las las palabras que leyeron antes en el libro a través del contacto físico con con esos lugares y lo cierto y os pongo un ejemplo ahí porque tal vez alguien podría conocer el el sentimiento o la emoción que que se transmite cuando estamos en Bastavales aquella de Campanas de Bastavales Cando Mosuaio Tocare de Rosario de Castro y si estás allí no sé si las campanadas se perciben porque no suenan pero si la soledad del paisaje y la imaginación o el imaginarse que y si suena una campana llegaría hasta allá hasta el final de aquel valle y chocaría contra las montañas en toda esta soledad y eso ellos lo viven de verdad con emoción en algunas rutas literarias hemos visto muchas risas pero también alguna lágrima porque sabéis lo que hacemos seleccionamos textos y después como si estuviésemos locos leemos los textos en la calle a donde vamos leemos en voz alta por ejemplo hicimos la ruta de Rosalía que es esta en los lugares en los que tuvo presencia Rosalía y para cada lugar llevamos uno dos tres poemas seleccionados que ellos no van a leer y preparados hicimos este recorrido por estos pueblos y aquí los veis en Santo Domingo de Bonaval en Santiago de Compostela ante la tumba de Rosalía en el panteón de los gallegos y los tres aquí estamos este es Sanfán de Otoño delante de la iglesia en el ámbito de la iglesia leyendo aquí estamos en Bastavales este es el lugar de Bastavales este es Bastavales aquí en la casa de Rosalía y pongo ahí abajo un comentario tal cual lo hizo un chico en el blog porque tenemos un blog de lectura y uno de los chicos dijo lo traduzco la ruta de Rosalía fue sin duda la joya de la corona de este año visitar todos esos lugares vinculados a la escritora y leer poemas simplemente genial aquí en el cementerio donde estuvo enterrada Rosalía que después la trasladaron y quería traer esta foto porque el señor que cuida las tumbas estaba viendo para nosotros con una cara por el centro que hacen estos aquí estábamos leyendo y leyendo en voz alta bien estas son observaciones nuestras implicación seriedad soberanía y respeto por la literatura y por los autores y hicimos una ruta también por el cabler pues esta fue mucho más trabajada porque la trabajamos en sesiones de club de lectura previos en la biblioteca las palas de cargas esto la relaciona entre una lluvia y los sueños la melancolía y el otoño la grandeza del paisaje frente a la pequeñez del ser humano bien y esto una vez explicado bien veis que es todo muy digital muy digital nos lo preparamos para las sesiones de club de lectura y después preparamos un folleto explicativo también un poco así de la ruta que íbamos a realizar de los lugares que íbamos a visitar porque esto está a 200 kilómetros de vivo no tiene fácil acceso bien esto es lo que desentregamos y aquí estamos en el medio del monte leyendo en lugares que salen en la obra de Osío la Boneira este es el castro de la torre un castro romano romanizado y estamos a unos 2.000 metros de altitud unos 1.800 metros una cosa exagerada subimos andando aquí en la casa del poeta leyendo veis que siempre estamos leyendo los profesores también leemos por supuesto bien este es el pueblo de Parada de Caurel donde nació el señor Boneira bueno creo que es bastante ilustrativo de lo que se puede de lo que puede sentir un chico de ciudad de la ciudad más grande de Galicia metido aquí en medio de la intensidad de esta sierra bueno os voy a leer algunos de los comentarios que os pusieron en el blog después de realizar la ruta por ejemplo este impresionante bueno primero tengo que aclarar una cosa que digo es una ciudad donde mayoritariamente la gente más enorme los chicos hablan castellano de los mayores al vamos gallego impresionante esta fue la primera palabra que llegó a mi mente cuando me encontré rodeada de esa naturaleza verde y la intimidad de la que gozamos en el viaje fue increíble fue increíble de los versos de la bolera ante la tierra que los instió un día inolvidable y muy ameno que espero repetir en algún momento de mi vida de que está tan de lejos por cierto creo que es importante decir que este ambiente de la Galicia profunda despertó en los corazones de ciertos alumnos de cuarto entre los que me incluyo la iniciativa de hablar en gallego desde ese día un recito que va un momento estamos hablando en gallego entre nosotros siempre que podemos con la intención de hacerles sufrir el uso de nuestra lengua entre la juventud y convertirnos en un ejemplo a seguir es precioso esto después es mentira hablar castellano y una que no sabemos quién es alguien que nos escribió yo también quiero ir al caurel aunque me hagáis leer el alto delante de todos avante toda bien y una exalumna que nos escribió también bien conclusiones a todo esto para bajar el siguiente bloque intención buscar implicar al alumnado de encontrarnos con la lectura por gusto vivirla compartirla comentarla lo que queremos con el curso de lectura es que se encuentren a gusto que no se encuentren en una clase de literatura para eso estamos los profesores de literatura y que a través de ese encuentro con la literatura surja un clima de amistad de pluralidad de gusto por la lectura y por la cultura en general que es lo que resaltan son las solicitaciones de lectura y que debemos reivindicarnos y que debemos reivindicarnos si no fuese por las actividades que hacía la biblioteca nunca me hubiese metido en el club de lectura me parece interesante no hablar solo de literatura esto es lo que piensan esto es lo que piensan nuestros chicos y pasamos a otra historia bien con todo este ambiente con todo este ambiente que veremos muchísimas cosas atrás por supuesto desde la biblioteca empezamos a tratar de contactar con el aula pues primero aprovechando todas las fechas posibles en las que se pueden hacer campañas de concienciación para realizar guías de lectura las temáticas pues cuando la violencia de género o los derechos humanos del día la patencia del libro de lo que queramos y hacer exposiciones hacer trabajos os voy a mostrar alguno porque no nos da mucho tiempo exposiciones desde la biblioteca ideamos pensamos en hacer exposiciones preparadas por nosotros para ir marcando una pauta de lo que se podía hacer en el aula porque estábamos observando sobre todo los que éramos padres con hijos en el instituto que a los chicos les decimos tenéis que hacer un trabajo sobre la economía de tu barrio entrégamelo dentro de un mes y ahí se queda y dijimos no, carlos si esto se puede hacer trabajándolo con ellos tenemos que trabajar con la información entonces nosotros empezamos a crear una serie de exposiciones para ver mira, podéis hacer un trabajo pero exponerlo y preparar algunas actividades alrededor de ellas y de ahí comenzaron a surgir los pequeños proyectos de aula y de todo esto os voy a mostrar ahora unos retazos esta es una exposición que montamos sobre novela negra en el año 2007 enorme por todo el instituto la silueta de mi compañera de inglés en el colesuelo las garras del sabueso de los básqueros de ahí detrás instalamos un despacho de cerro en la biblioteca como podéis observar todos los profesores colaboraron mucho trayendo objetos muy valiosos que tenía en su casa la alfombra del despacho del director y para proteger todos esos objetos teníamos una cinta esta es de la policía preparada para rodear como esta que veis aquí en la silueta pero cuando se nos colaron los primeros chicos de la biblioteca y vimos que no se atrevían a pisar la alfombra dijimos no hace falta cinta tienen mucho respeto por las cosas que están bien preparadas muchísimo respeto uy fui para atrás bien como veis pues siempre ponemos un apartado científico-tecnológico dentro de las exposiciones así investiga el CSI y nos preparamos ahí en la exposición sacamos los libros de la biblioteca y nos exponemos en el fondo de entrada hacemos siempre pues aquí hicimos novela policial francesa inglesa los precursores novela policial en España y novela policial gallega y por supuesto trajimos a Miguel Anso Fernández que es otro de novela de negra gallego y crítico de cine y un beso después a Domingo Villar y después empezó a tener es que a la hora de Domingo Villar es ocurre ya veis que en esta foto de aquí apareció un cadáver en la biblioteca un cadáver era un bibliotecario muerto la señora de la envidia o yo escandalizada y quería llevar a la policía pensando que era muerto de verdad en el fondo pero con estas exposiciones preparamos una olimpiada del saber es decir ¿cómo hacemos que se lea la exposición? pues hacemos un concurso un concurso que en principio duraba un mes en el que tuvimos unos 80 participantes donde vamos poniendo lo típico de las olimpiadas una pregunta diaria una apuesta semanal un juego de pista a pista este cadáver formaba parte de un juego de pista a pista cada día poníamos una pista y tenían que descubrir quién es el cadáver en qué novela está quién es el asesino esto pertenecía era el bibliotecario de nombre de la Rosa ya no se lo descubro yo esta es una exposición que hicimos sobre Julio Verne también si os separáis cierto parecido entre el capital Nemo y Sherlock Holmes pero hay que aprovechar los materiales os quería enseñar una olimpiada para que vieseis esto es una olimpiada bueno este fondi formaba parte de un juego de pista a pista las pistas las íbamos poniendo dentro de la cauda no se puede abrir porque no tenemos internet tal vez voy a ver si lo arreglo bueno aquí está aquí tenemos una ¿no ves? vamos poniendo como pasa tengo un ratoncito de estos de mover el dedo lo llevo fatal eso una pregunta para cada día hay que organizarse el día siguiente el día siguiente le ponemos la respuesta correcta del día anterior así que van saliendo los puntos que tiene esto requiere no mucho trabajo pero tratamos de hacer preguntas no muy difíciles porque si no aciertan no participan si aciertan el objetivo es que se lea la exposición hay que seleccionar un par de preguntas de cada panel para asegurar que se leen todos los paneles bien bien a ver si cierro seguimos porque se ve que se va a parar el tiempo bien el día de los derechos humanos ya como vamos trabajando con el aula pues en vez de hacer una exposición típica con los derechos humanos pues pensamos en trabajarla pues con la profesora de plástica y aquí un hombre por cierto que aquí en Cáceres hay un centro de la Fundación Guayasamil estos son cuadros de Oswaldo de Guayasamil pintados por alumnos nosotros les proponíamos uno de los derechos humanos que están ahí de cita pequeña debajo ellos los escogían y con ese artículo de los derechos humanos seleccionaban el cuadro de Guayasamil que mejor le iba y lo pintaban ellos y con eso hicimos la exposición voy pensando en terminar también días de las mujeres pues de la misma manera con la profesora de música y con la de plástica les realizamos también para los profesores que quisieran utilizarla una webquest sobre las mujeres pintoras a ver si se ve todo y cinco minutos para hablar de un proyecto tengo todos todo lo que traigo que es sospechoso bueno vamos a quedarnos ahora bueno una webquest sobre las mujeres pintoras es que las mujeres no pintan nada bien esta implicación esto es un ejemplo de distintos departamentos realizando trabajo nos llevó a pensar que podían investigar la biblioteca y nos condujo a los proyectos documentales para eso aprovechamos la oportunidad que nos brindó la ley porque en Galicia tenemos una materia primero de eso desde hace cuatro años que se llama proyecto interdisciplinar y entonces las bibliotecas nos metimos de cabeza a meter mano en los proyectos interdisciplinar a coordinar a los tutores para hacer un proyecto de investigación común con un tema común un proyecto de investigación online porque lo que nos dice la ley es que tiene que intervenir en las nuevas tecnologías entonces investigamos en frentes bibliográficas pero también investigamos en los ordenadores de la biblioteca y el objetivo es realizar y presentar esos esos trabajos voy a pasar rapidísimamente porque estos siguen siendo proyectos este es un proyecto de la profesora de ciencias estos son proyectos uno de inglés y proyectos que se hicieron en clase de historia powerpoints básicamente sobre las mujeres la escuela cuando de Miguel Hernández el año pasado pues la profesora de lengua también nos trae a investigar a la biblioteca bueno exposiciones para que los chicos trabajen en las que realizamos esto es una exposición sobre el libro ilustrado que hicimos en la biblioteca y preparamos unos cuestionarios para que los profesores bajen a la biblioteca con ese cuestionario y trabajen con sus alumnos la exposición acepto no tiene nada extraño bueno bien bueno para esto podría haberme evitado bien el cuestionario de trabajo sobre la exposición ya decidimos que las exposiciones así solo para verlas que hay que trabajarlas y el proyecto primero de la ESO claro tenemos que tener en cuenta cuáles son las características de nuestro centro como es nuestro alumnado como son nuestros profesores todas estas experiencias individuales de profesores insisto recogidas en un proyecto anual único y se suma al proyecto quien quiere os voy a enseñar bueno el proyecto dirigen los tutores desde las distintas áreas y las propias de los tutores es decir venís ahora lo planificamos el primer mes en reuniones de tutoría para ponernos de acuerdo con los contenidos os voy a enseñar uno empezamos por hablar de la isla de San Simón que es esa isla de la isla que está en la ría de Vigo dentro y que en su tiempo fue el lugar de reclusión para represaliados de la guerra civil y nosotros ¿qué hacemos desde la biblioteca? pues trae ideas para la evaluación del proyecto para los contenidos a tratar y seguimos hacemos seguimiento del proyecto le prestamos todo el apoyo documental localizamos los fondos los compramos gestionamos organizamos charlas informativas gestionamos con instituciones el préstamo de exposiciones que puedan existir sobre ese tema organizamos salidas exposiciones y damos apoyo en el uso de las nuevas tecnologías enseñamos a hacer PowerPoint a hacer blog a subir los materiales hacemos formación para aprender a no buscar solo en Google algo tan simple como eso pues lo hacemos también desde la biblioteca y reservamos hora para los grupos que vienen a trabajar a la biblioteca que es la documentación aquí un profesor universitario que vino no sabía yo que existía tantos bichos alrededor de la isla bueno contenidos por ejemplo un ejemplo de contenidos en lengua española y literatura el daño de la casa a Simón leyendas y poemas de la literatura medieval y un taller de creación literaria ilustraciones en plástica bueno casi lo mejor os enseño un poquito de un PowerPoint bueno resultados los de ciencias naturales primero de la ESO no me abren antes a mí cuando acabemos os lo pongo aquí un ratito que lo tengo en el tema bien detectar fallos para seguir adelante bueno era un tema extremadamente extremadamente específico la infinita entonces dijimos sí hay que dar unos requerimientos que hemos quedado concretos pero no acotar tanto los límites del tema desechar páginas edulces patrocinadas desechar páginas no actualizadas comparar lo mismo en distintas páginas si las informaciones no coinciden profe estamos aquí el profe tiene que ser un guía para el proyecto y no dejar pasar determinadas cosas cotejar con fuentes bibliográficas seleccionar y reelaborar hay que insistir mucho en esto y lo pongo con los esteriscos anotar y citar bibliografía tenemos que hacer un tratamiento ético de la información y podemos copiar sí pero cuando copiemos tenemos que decirlo y decir de quién copiamos y esto por increíble que parezca es el trabajo más difícil bien y solo voy a citar hicimos otro proyecto sobre los romanos sobre los viejos pero ya más decepcionados y lo tenemos recogido en un blog en un blog donde subían los materiales voy a romper este ordenador a ver si reconecta al blog por lo menos por ejemplo quería hablar de ese momento y recenar solo para remitiros al blog porque es imposible enseñar todos los proyectos y os digo a raíz de esto y de sumarse profesores de otros grupos acabamos haciendo el año pasado un proyecto para todo el centro donde participan los grupos de primero pero también grupos de segundo de tercero de cuarto de bachillerato el año pasado trabajamos sobre Egipto que nos iba a leer esto de las civilizaciones y este año ya con pautas más precisas diciendo qué formatos queremos para las exposiciones trabajando con el aula virtual este año estamos empezando a trabajar en un proyecto sobre los juegos olímpicos cosas tan interesantes como que participa el profesor de economía y va a investigar sobre la repercusión económica en las ciudades que organizan juegos olímpicos los de matemáticas van a trabajar pues la geometría de las pistas deportivas las estadísticas de medallero cosas hay 20.000 cosas en las que se puede trabajar aquí tenéis el blog del proyecto bueno lo tenemos y bueno lo tenemos tenía ahí un vídeo maravilloso de un chico explicando cómo se suma se resta se multiplica y se divide con números romanos con números romanos bueno para que le echéis un instante no puedo ya extenderme más pero que me cortan las orejas y cierro esto bien espero que os hagáis es una idea sobre la lectura estamos en un momento dulce en el que los alumnos nos ayudan a preparar todo y el año pasado le pusimos a los alumnos de bachillerato artístico recitaría poemas para los más pequeños y nos dijeron no solo vamos a reventar vamos a componer música y a acompañarlo de música y de baile y estuvimos tres meses preparando un recital de una hora ver que os dejo solo uno de los poemas cantado la única música no original pero toca muy bien voy a cerrar aquí y para despediros por lo menos que desde la diapositiva estos son alumnos de primero de bachillerato el vídeo es horrible pero grabé yo pero es para escuchar esta y esta en esta nubes lloran por un amor que olvido en las marcas no soñarás de tanto como lloran 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 en la vida de un nuevo adiós que te traga un día entre días dos pensamos que te traiga un poco es un poema que te ha estelado en la vida y te pichas de mí Sentí un amor, sentí un amor huir Dame en todas tus palabras, dame un pequeño propio corazón Dame en todas tus palabras, dame en todas tus palabras Dame en todas tus palabras, dame en todas tus palabras Dame en todas tus palabras, dame en todas tus palabras Sentir un poco Sentir un poco de huir Que resumo un poco el inconformismo Que debemos tener en la biblioteca Supongo la escritura Si nos mande por la importa Con un saco de cintas costas Que porque somos locas Si quisiera que sí Entón sería hoy Prepararse de mente De una playa de flores Unas festas de patrón ¡Ven o no! Bueno, cerramos Dándole las gracias a venir Y dejándonos el buen recuerdo Y el buen sabor de boca De esa voz tan extraordinaria Que acabamos de escuchar De esa línea del encendero de Chiarra Insisto, gracias a ti Porque seguramente A todos los que estamos aquí Nos ha hecho recordar también Parte de nuestras actividades Nuestras lágrimas Ese sentimiento En el paisaje De nuestra geografía Con un texto en la mano Con un poema Con una carta Ha sido muy interesante Queríamos haber dejado Unos minutos Para el turno de pregunta Es un poco tarde Supongo que algunos Queréis ir a alguna De las otras conferencias Así que Si lo no disponéis De otra manera No hay turno de pregunta Que no se va a quedar aquí Por si queréis Alguna pregunta particular Y los demás Pues no Nos vamos a otra charla Si queréis Y a continuar esta actividad Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ser contado